Día Libre Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusanici Con el enorme placer de darle la bienvenida a Beatriz Cusanici ¿Cómo te va Beatriz? Te saludo, buen día Hola Fede, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ya te digo, con un enorme placer Escuchate que siempre aprendemos un montón con vos Y nos enteramos de cosas que no andan dando vueltas por ahí Es muy difícil escucharlas Así que contanos de qué vas a tratar hoy Bueno, hoy nos vamos a correr un ratito Porque la verdad es que ya hacía falta hacerlo De la agenda del voto electrónico Y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral en la ciudad Que tanto nos ocupó en las últimas semanas Y que, bueno, volveremos a cubrirlo el martes que viene ya Con los resultados Claro Con cómo salió, la evaluación de cómo salió Pero hay otro tema que es bastante preocupante Y que es problemático Y que tiene que ver con la cuestión de tecnología y derechos Que siempre cubrimos Y es la aparición en algunos lugares en nuestro país En Mendoza, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires En Vicente López, en los grandes centros comerciales Lo vimos en varios shoppings en Mendoza Que hubo coberturas de prensa En Córdoba, en uno de los grandes supermercados De las grandes cadenas internacionales de supermercados En Vicente López Hubo larguísimas colas de gente Para hacer un trámite Porque en realidad es una especie de trámite Con la empresa WorldCoin Moneda Mundial Sería una traducción La moneda del mundo Es una nueva aventura tecnológica Pero también política Y me parece que es más política que tecnológica Es la nueva aventura de O este sujeto que se hizo famoso en los últimos años Que se llama Sam Altman Que probablemente quienes siguen esta columna Ya me han escuchado hablar de él Sam Altman es el dueño de OpenAI La empresa de inteligencia artificial Que está detrás del ya famosísimo ChatGPT Bueno, Sam Altman inauguró en los últimos meses Una nueva línea de negocios Que se llama WorldCoin Y lo que está haciendo es emitir Una moneda criptográfica Una criptomoneda al estilo del Bitcoin Hemos hablado también de este tema En otros encuentros con ustedes Sí Él lo que está haciendo es emitir Una moneda Con una billetera virtual Una billetera que las personas Bajan una aplicación A sus teléfonos Y lo que está construyendo Y acá es donde está el punto más novedoso Es una forma de identificación De las personas usuarias de esa moneda Basada en identificación biométrica Entonces lo que hizo Sam Altman en los últimos meses Fue distribuir a nivel No voy a decir a nivel mundial Me paro Porque la experiencia no se está llevando adelante En todo el mundo No se está llevando adelante en Europa No se está llevando adelante en Estados Unidos Se está llevando adelante solo en países del hemisferio sur Y en países en desarrollo En Sudán En Kenia En Chile En Argentina En países en desarrollo Se está llevando a cabo la experiencia Y lo que están haciendo es Buscar representantes locales Entregarles un dispositivo Que se llama Orb O-R-B larga Orb Que es como una pelota plateada Muy fashion Muy cheta Muy Con mucha innovación en su diseño Que sirve para escanear el iris De las personas que se acercan A donde están estos representantes Con la pelota esta Tan fashion que se está presentando Lo que hacen es Escanarte el iris Tomar datos biométricos Inequívocos Unívocos De tu persona Y a cambio Te habilitan Te hacen bajar una aplicación A tu teléfono Y te pagan Con esta criptomoneda O sea Te pagan por recolectar Tus datos biométricos Digamos Te pagan por recolectar Tus datos biométricos Exactamente Te pagan Y te pagan en una moneda Que es una moneda De un valor fluctuante Que no es una moneda dura Respaldada por un Estado No te pagan en dólares No te pagan Tenés que bajarte la aplicación de ellos Y ahí te pagan Te cargan Esta criptomoneda Llamada WorldCoin Y por eso la gente Estaba haciendo cola Por eso la gente Estaba haciendo cola Ajá Cuadras y cuadras De cola Cuadras y cuadras De cola Lo más llamativo Es que Varios periodistas Se acercaron A estas colas Y preguntaron Para qué era la cola Y ellos Y la gente Lo que sabía Digamos La razón por la que estaba ahí Era porque les iban a dar Bitcoins Supuestamente Porque hay una confusión reinante Entre el Bitcoin Y otras criptomonedas Y otras criptomonedas Claro Así es como Pululan en el mundo Estafadores al estilo Zoe Cash Y ese tipo de cosas Que se inventan Perdón Una criptomoneda Y estafan a la gente Digamos Claro Bueno En este caso Lo que hay es Una moneda Emitida Por la empresa De Sam Atman Que en teoría Te dan tokens De esa moneda Es decir Expresiones digitales Que se pueden transaccionar En el mercado De las criptomonedas Algunas personas Dicen que las canjearon En algunos casos Lograron Acreditar En sus cuentas De mercado libre 15.000 O 20.000 pesos Una cosa por el estilo A cambio Entregaron Un dato Personalísimo Que es El Iris Que es un dato De identificación Unívoco Que es Todavía Más potente En términos De identificación Que la huella digital Porque el Iris No se desgasta Uno puede Por ejemplo Tener La huella digital La puede perder Porque se queman las manos Porque Pero el Iris Es un elemento Unívoco De identificación Vos tenés tu Iris Y nadie más Tiene el mismo Iris Y vos no vas a poder Reemplazarlo Si esa base De datos Es Robada Atacada Suplantada O si Mediante Sistemas de inteligencia Artificial Se pueden crear Nuevas claves Que contrasten Contra ese Iris Que vos entregaste Una característica Importante Que tiene este sistema Es que una vez Que tu Iris Tu dato biométrico Ha sido escaneado No se puede Borrar No se puede borrar Beatriz Te hago una pregunta Y que 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 alegaba O sea Que Aparte de la De la De la retribución En esa criptomoneda ¿Cuál era La motivación De la gente? O sea Que Que decía La empresa Que le daba Aparte de la plata No entiendo muy bien Por qué Si Yo No salgo De mi asombro Fede La verdad Es que para mí Es un hecho Tremendamente Incluso me resulta Tremendamente frustrante En particular Cuando uno mira El perfil demográfico De esas colas Si Uno ve Muchísima gente joven Que se supone Debería conocer De tecnología Debería Los famosos Nativos digitales Están llenos De esta gente Mucha gente A la que Que le paguen 15 o 20 mil pesos No le mueve la aguja Es decir No es gente Que asegura Ponerle un plato de comida Por el resto de la semana A sus hijos Claro No se explica Solo con No se explica Solo con La criptomoneda El tema del dinero Porque además Lo ponen En Vicente López Lo ponen en Belgrano Digo Lo ponen en barrios Donde Capturan Una persona Joven De poder adquisitivo Medianamente estable Por lo menos ¿Y cuál era la publicidad De la empresa ¿Sabes? Te estoy preguntando Porque me da mucha curiosidad Es muy Es muy Es muy raro todo Ellos Lo que dicen Que quieren hacer Es Una gran Base de datos Para hacer Prueba de humanidad Lo que buscan es Lo que ellos llaman Proof of humanity Prueba de humanidad Para la inteligencia artificial Digamos Exactamente Ellos lo que dicen es Vamos a construir Una base de datos Que nos permita Probar humanidad Frente a una computadora Que quien está Frente a la computadora Es un humano Y no una IA Eso es el objetivo De lo que ellos Quieren hacer Ellos Hacen la IA Y después hacen La prueba Para demostrar Que alguien No es una IA O sea que tal vez Hay una Una gana De estar en algo Que es Digo de la gente Que va a hacer la cola Como de participar En algo novedoso Así Una cosa así También Hay una cuestión Futurista Claro Los argumentos Los argumentos Además En los distintos lugares Han sido diversos Se ve que han hecho Algún tipo de investigación De marketing Sobre Sobre qué poblaciones Ir a Recolectar datos Porque a ellos Lo que les interesa Es tener Millones Y millones De datos biométricos Para Sustanciar Digamos Su salida A bolsa Ellos Lo que pretenden Es tener una prueba De humanidad Pero Vámonos un poquitito Más atrás Y fíjense Cuáles son los roles Que está pretendiendo Asumir Esta Esta empresa Y todos aquellos Que están Detrás De este tipo De negocios Ellos Imprimen Dinero Y ellos Prueban Humanidad Básicamente Lo que quieren Es suplir Al Estado Porque el rol Del Estado Es respaldar Una moneda E identificar A una persona Claro Son las funciones La matriz De la organización Del Estado Exacto Es una forma De privatización De las funciones Del Estado O de crear Estados paralelos Que se transforman En más poderosos Que los propios Estados También Exactamente Exactamente Para crear un Estado Vos tenés que tener Habitantes Ciudadanos A los cuales Vos identifiques Como parte De tu Estado Y lo que están Haciendo De alguna forma Es ese tipo De construcción Con esa Recolección De datos Para emitir Ellos El mecanismo De identificación De esas personas Mecanismo De identificación Que insisto No se puede borrar Que es eterno Y que es unívoco Tu iris Es único Mi iris Es único Por eso es que Muchas veces Ciertos mecanismos De seguridad En algunas áreas Utilizan este tipo De tecnologías Porque son Mecanismos De seguridad potentes En términos de que No hay otra persona Que tenga tu iris Bueno En este nivel De precariedad Estamos Una noticia Reciente Es que Kenia Que es uno De los primeros Países Donde fueron A hacer esta Recolección De datos Biométricos De la ciudadanía Lo prohibió El Estado Keniata Emitió Una resolución Impidiéndole Operar A WorldCoin En protección De los datos Personales De la ciudadanía Keniata Hasta tanto Se sepa Cuáles son Las implicancias Reales Y efectivas Que tiene Este tipo De Tecnologías Y cuáles son Las condiciones De cumplimiento Del marco De legalidad vigente Por algo No lo han hecho En Europa Por algo No llevaron Estos dispositivos A Europa No están Recolectando En Europa No están Recolectando En el Estado De California Donde tienen Una legislación De protección De datos Muy potente El Estado De California Sin embargo En un país Como Argentina Lo están haciendo Salen en los medios De comunicación Es decir Es Vox Popul Y todo el mundo Sabe que esto Está ocurriendo Y nuestra autoridad De protección De datos Que depende De la agencia De acceso A la información Pública Que depende De la jefatura De gabinete De ministros Lo único Que ha dicho En redes sociales Es que están Estudiando El tema Mientras tanto Hay colas Y colas Y colas De personas Que sin La información Apropiada Ya sabemos Que este sistema Incumple varios Apartados De nuestra ley Por ejemplo En nuestra Legislación Vigente Es obligatorio El registro De bases De datos Esta base De datos No está registrada Ante la autoridad Otro elemento Que es Mandatorio En nuestro Actual marco De protección De datos Es que No se puede Enviar Datos Personales De los ciudadanos Argentinos A jurisdicciones Con protecciones Legales Más laxas Que la nuestra Eso te iba a decir Esto termina En el exterior Escuchame Me escriben ¿En qué puede Perjudicar A la persona Que le hacen Esta lectura Deliris Me dice Un oyente Que a su hijo Se lo hicieron Claro Además Todo esto De leer Las condiciones Como le llaman Las legales Y todo Siempre es muy Engorroso Y en esas circunstancias De ser una cola Uno no lo hace Uno cuando baja Una aplicación Imaginate Haciendo una cola Pero en qué Puede perjudicar Esto Más allá De que Bueno Esto que decís vos Termina Tus datos Datos personales En la base De datos De una empresa Extranjera Pero bueno Eso pasa todo el tiempo Pero en este caso En particular Pero esto es un caso Absolutamente individual Y absolutamente Definitorio De quién Sos Es decir Esto es como que La empresa te está emitiendo Está reconociendo Tu humanidad Digamos Está dándote Un carnet De persona A ver Esta es el típico La típica pregunta Gracias por hacerla Es muy buena La pregunta Porque En este tipo De discusiones Nosotros los que Planteamos reparos Frente a esto Y las legislaciones De protección de datos Y que pedimos Intervención del Estado En este tipo de cuestiones Nos enfrentamos A una enorme dificultad Que es Identificar Un daño potencial Frente a un beneficio Inmediato Y eso Eso es muy serio Porque ellos van a decir Bueno Nosotros le pagamos A la gente La gente acepta Los términos de uso Y nos entrega este dato Conociendo El qué vamos a hacer Y demás La primera cuestión Es que realmente No sabemos Qué es lo que van a hacer Porque la entrega del dato Es prácticamente Un cheque en blanco Pero después Lo que puede pasar Es la suplantación De identidad Cuando existan Mecanismos De identificación De una tarjeta De crédito Una salida Por ejemplo En una frontera Digo Las tecnologías De identificación Son de las tecnologías Que más rápidamente Están evolucionando Y que los Estados Están invirtiendo Mucho en este tipo De avance Cuando El mecanismo Para identificarte Frente a la compra De una tarjeta Con una tarjeta De crédito Sea El escaneo De tu iris Y eso Lo hagas Frente a la autoridad Del Estado Como hoy Podés hacerlo Con tu número De documento Esta empresa Va a tener Todos esos datos Y los va a poder Eventualmente usar Y el iris Es un dato Que vos no Podés cambiar Uno puede cambiar Una contraseña De un banco Uno puede cambiar Una clave De acceso A tu vivienda La alarma Vos siempre Un dato Que vos construís Lo podés cambiar Y de hecho Muchas veces Los bancos Te hacen cambiar Porque Si se compromete La integridad De esa De esa contraseña Está comprometida Tu seguridad En el caso Del iris Vos no lo podés cambiar Y si se compromete La seguridad De esa contraseña Vos no lo podés cambiar Y de hecho Ya hubo Un incidente De seguridad De la información En los servidores De WorldCom Donde la empresa Salió a decir Que los datos personales No habían sido comprometidos Pero ya hubo Ataques reconocidos De hackers Sobre la base De datos Centralizada De esta firma Que pertenece Al dueño De OpenAI El daño Potencial Es Hipotético Es hipotético Pero una persona Joven Digo Me decía Decía el oyente Que su hijo Lo hizo Pongámosle Que tiene 20 años Porque no sé Si siendo menor De edad Te lo hacen Les quedan Muchos años Por vivir Y las tecnologías De identificación En el futuro Van a ser Van a ir cambiando Y se van a ir actualizando Y las tecnologías De identificación Biométrica Son parte De lo que se está Experimentando En el futuro Bueno En definitiva Es entregarle Un dato Muy sensible De cada Individual A una empresa Privada Y eso Bueno Ya de por sí A una empresa Privada Que no sabemos Cómo lo va a usar Para qué lo va a usar Y además Que hay riesgo De que se filtre Exacto ¿Cuáles son las medidas De seguridad? Además Es una base De datos Centralizada Que ese tipo De cuestiones Siempre tienen Una cuestión Problemática Porque es fácil De atacar Una base De datos Centralizada Es un objetivo De ataque Que suele ser Más tentador Sobre todo Cuando las cosas Se ponen tan de moda Y sobre todo Cuando son Llevadas adelante Por figuras Que son Cuanto menos Polémicas Digo Este tipo Sam Altman Es esa clase De figura Al estilo Elon Musk Digamos Son nuevos gurúes Que se convierten En figuras Prominentes Que lamentablemente Se han convertido Además en modelos De vida Y de A seguir Por muchas generaciones Por las generaciones Más jóvenes Y eso es parte De ese rol Que están asumiendo En la nueva política Dos preguntitas Son los nuevos líderes Mundiales Dos preguntas Una que voy a contestar Yo que escribe Mora Y dice Si me pueden repetir El país en que fue prohibido Esto de que están hablando Fue en Kenia En Kenia Sí, en Kenia Donde A WorldCoin Lo prohibieron Bueno No lo dejaron operar En Alemania Por ejemplo Tampoco Sí, sí, sí Pero en el caso Que vos mencionabas Será Kenia ¿Y se puede hacer algo Si uno ya Participó de ese operativo Y decide arrepentirse O algo? ¿Tenés ideas? Si se puede Yo creo que Uno debería Legalmente Ir a la autoridad De protección de datos Que está En la agencia De acceso a la información Pública Y presentar una demanda Para que el dato Sea borrado Ok Los términos de uso De la empresa Dicen que el dato No se puede borrar Pero eso es contrario Al marco legal Vigente en Argentina Y una persona Como ciudadana Argentina Tiene los derechos Que le consagra la ley Si la empresa Que provee Un servicio En Argentina No puede cumplir la ley La que está en falta Es la empresa Es decir Si alguien ya lo hizo O sus hijos Lo hicieron Y quiere ir A borrar El mecanismo ahora Es la vía legal Porque la empresa No lo va a No lo va a hacer Por más que se lo pide Claro La empresa ya dijo En los términos de uso Que espero que todas las personas De la cola Los hayan leído En los términos de uso Dice que eso No se puede borrar Así que Lo único que queda Es la acción legal Vía la oficina De protección de datos Que depende De jefatura De gabinete De ministros Ok Bueno Bueno Hay que estar atento Hay que estar atento Sí En particular Hay que hablar De estos temas Porque Sí Porque te digo Yo no escuché nada De esto Ni me enteré De las colas De nada Y eso que Me interesa Pero miras Canal 13 No, no No miro Porque estuve en Canal 13 El viernes hablando Ah Estuviste ahí Por este tema No, hicieron Un muy buen informe Déjame de nobleza obliga Ante noche Hicieron un muy buen informe Donde mostraron Las larguísimas colas En Mendoza En Córdoba En Vicente López Y donde dieron cuenta De los problemas En materia de protección De datos Que esto tiene Así que Sí Hay algunos medios Que lo están cubriendo Porque Ahí Es un fenómeno Raro Digo Es un fenómeno Llamativo Claro Un fenómeno sumamente Llamativo Que esto O sea Uno Iba al supermercado Y encontraba Larguísimas colas Y por supuesto Ves una cola Y decís Que están esperando Para entrar a ver A Luis Miguel ¿Qué están haciendo acá? O sea ¿Qué son fans De alguien Que viene a tocar? Vienen a comprar Entradas para un recital? ¿Qué hacen? No Estaban haciendo cola Para que alguien Les escaneara Sus datos biométricos Y les acreditara Una moneda Que nosotros Medio en broma Y medio en serio Decimos que son Bichetes de estanciero Bueno A estar atentos Sí Sí Definitivamente Hay que prestar Mucha atención E insisto con algo Hay que hablar Con las generaciones Más jóvenes Me diste una tarea Porque son Muy proclives A comprar estos espejos De colores Que venden Estas figuras Que se están erigiendo Como los grandes Reguladores del mundo Una empresa Que pretende Establecer La identificación De las personas Y la moneda De las personas Se parece bastante A una empresa Que pretende Suplir un estado Bueno Y en este programa Donde hablamos De soberanía Sí, sí Ahí me parece Que hay un tema Gigante Me dejaste preocupado Beatriz Pues triste Bueno Si te dejé preocupado Entonces hablemos De las elecciones La semana que viene Dale Nos reencontramos La semana que viene Muchas gracias Por esta información Que fue muy importante Gracias por el espacio Fuerte abrazo Beatriz Hasta la semana que viene Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!